Como mata el viento norte cuando agosto está en el día y el espacio nuestros cuerpos ilumina Un mendigo muestra joyas a los higos de la esquina que un cachorro del Señor nos alucina Háblame solo, de nubes y sol, no quiero saber nada Con la miseria del mundo hoy es un buen día Hay algo de pan, la tierra es nuestra hermana Como mata el viento norte cuando agosto está en el día y el espacio nuestros cuerpos ilumina Señor, noche es en mi cuna, Señor, noche es en mi día Mi pequeña ermita baila de alegría De alegría De alegría Nunca dejes de abrirte, no Dejes de reírte, no Te cubras de soledad Y si el miedo te derrumba así Tu luna no alumbra así Tu cuerpo ya no da más No te dejes desanimar Basta ya de llorar Para un poco tu mente y ven acá Estás harto de los horarios Estás harto de ver los diarios Estás harto de estar en tu lugar Ya no escuches el canto de los mares Ya no sueñas con ver lindos lugares Para descansar una eternidad No te dejes desanimar No te dejes desanimar Basta ya de llorar Para un poco tu mente y ven acá No te dejes desanimar No te dejes matar No te dejes matar Quedan tantas mañanas por andar No te dejes matar 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 ¿Sabes qué te goats de llorar El zumojo Necesito ¿Sabes qué te bitten Gracias.